¿Cómo protegerse de brujería? ¿Cómo protegerse de las malas energías? ¿Cómo protegerse de las envidias? ¿Cómo protegerse de los enemigos? Yo soy Arnold Dumar y en este video explicaré cómo hacerlo con la ayuda de un limón ritualizado para activar su poder esotérico de protección. Necesitamos un limón verde en las mejores condiciones posibles, como el que observan en mi mano. Un elemento con punta, como un alfiler o un palillo por ejemplo, que solamente se debe usar para este fin. Bien, tomamos el limón y lo vamos a marcar con el alfiler de la siguiente forma. Empezamos a marcar el limón iniciando por el punto donde este está pegado al árbol, hasta dibujar un círculo. Vamos marcando el limón sin perforar completamente el limón. Observen que yo solamente estoy dibujando la línea sobre la cáscara de este elemento. Y buscamos hacer el círculo, aquí iniciamos, damos la vuelta y aquí se une el círculo. En la mitad hacemos el otro círculo. Sin clavar demasiado la punta, en este caso del alfiler, para no perforar el limón hasta lo profundo. Solamente es marcar, en este caso, los círculos. Tenemos el limón marcado en cuatro partes iguales. Ahora vamos a dibujar una cruz en cada parte. Ahora que el limón está marcado, vamos a conjurarlo. Decemos la señal desde la frente hasta nuestro ombligo. Se llevan el limón cerca de su boca. Aquí lo represento con mi mano izquierda y como si fuera un micrófono, rezan un credo. Una vez que hemos rezado el credo, con nuestro pulgar derecho sobre una de las cruces, lo colocamos y rezamos un Padre Nuestro, como lo hicimos con el credo, cerca de nuestra boca y con el pulgar sobre la cruz. Por cada cruz vamos a rezar un Padre Nuestro. Hacemos la señal de la cruz. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El limón lo vamos a llevar en nuestro lado izquierdo. Puede ser en el bolsillo del pantalón, de la camisa. Lo ideal es que el limón no sea muy grande, para que sea guardado discretamente y no lo vean otras personas. El limón indicará que tanto tuvo que protegernos, según el grado al que éste se vaya deteriorando, a medida que se seque o incluso se abra. Y también que tan rápido suceda esto. Si vemos que a las horas de conjurar y usar el limón se va poniendo amarillo o secando, tiramos este limón lejos sin mirar y volvemos a preparar otro limón. Si permanece sin mayores cambios durante el día, podemos estar seguros de que no tuvimos mayores cargas negativas que quisieran afectarnos, ni peligros que nos hayan acechado. Si te ha gustado esta forma de protegernos espiritual y terrenalmente, deja tu like, deja tu me gusta, comenta y comparte. Eso me motiva a seguir compartiendo lo que sé. Si aún no te suscribes, te invito a que lo hagas y actives la campanita con todas las notificaciones. Hermanas y hermanos, que gran poder de Dios, las tres potencias, mi reina madre manelonza, reina del espiritismo, el gran cacique Huaycaipur, el negro Felipe, todos los hermanos de todas y cada una de las cortes bajo la sal de mi reina madre manelonza y todos los espíritus de luz los bendigan. Yo soy Arnold Dumar.